de todo lo que son los ovnis, la ufología, el gran Roderigo Fuenzalía. ¿Cómo estás, Roderigo? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenas noches. Gracias a todos. Bienvenido a su programa Melante. ¿Cómo le fue en las vacaciones? No tuve. ¿No tuviste vacaciones? Pasé de largo. Yo te vi ahí en el Twitter, en el WhatsApp, que tenemos en el programa, llenos de congresos, de experiencias. Sí, alta actividad, con algunos cursos en el Instituto Meditar Transpersonal también. ¿Ya? Mucha hipnosis, entonces, hartos casos también, hartas conferencias. Pasamos así, pero vale la pena a veces hacer, bueno, algo que me gusta. Incluso te estuve viendo los noticieros de nuestra televisión que decías que este año 2016 hay una presencia importante de ovnis. Sí, hemos tenido algunos avistamientos bastante interesantes, muchos de ellos los estamos analizando hoy día. Y quería aprovechar justamente el espacio para iniciar esta temporada con algunas noticias que pasaron por ahí, por bajito. A veces se informan de cosas que no tienen ninguna trascendencia, pero cuando hay noticias que son realmente interesantes, pasan ahí por debajo, como el hecho, por ejemplo, del fallecimiento el 4 de febrero del astronauta del Apolo 14, Edgard Mitchell. Vamos a hablar al respecto, ya que a mediados del año pasado la fundación de Mitchell me invitó a participar en un estudio que se está realizando sobre contactos con ovnis y que va a esto culminar de aquí a un año y medio atrás. Pero la partida de Mitchell fue un golpe muy importante para el mundo de los ovnis. ¿Por qué? Yo diría por lo siguiente, Edgard Mitchell, de partida es el sexto hombre que pisó la luna. Mitchell también tiene el récord de permanencia en la luna. Cuando alunizó al hombre y en la misión en el Apolo 14, en el año 71, Edgard Mitchell tuvo cerca de 9 horas caminando con la caminata lunar. Posteriormente, Mitchell también tiene una experiencia interesante que le transforma la vida en el viaje al espacio. Y a partir de esto, Mitchell llega a la Tierra y dice, sabes que ya mi pega no está más a estar en NASA. Yo voy por otro lado. Entonces, él empezó a incentivar los estudios de la espiritualidad y de la ciencia en paralelo. Creemos que el aporte de Mitchell fue importante porque tenemos algunos testimonios que vamos a mostrar de Mitchell por el hecho de que él fue muy prolífero. Él estaba en pro de todo el tema ecológico, muy preocupado de cómo estamos maltratando el mundo, y muy preocupado de la preservación de la humanidad en el tiempo. Trajimos algunas... Eso te quería decir, algunas imágenes. Vamos a escuchar a Mitchell. Se nos trae imágenes nuestro melate. Sí, vamos a escuchar a Mitchell en dos facetas. La primera es un testimonio muy interesante porque vamos a escuchar lo que significó para él estar en el espacio. Por supuesto, cuando fui a la Luna hace 40 años, me di cuenta de que el universo era mucho más complejo de lo que creíamos hasta entonces. En el viaje de regreso de la Luna, después de que todo mi trabajo allí se hubo completado, tuve la oportunidad de mirar al cielo, de relajarme unos instantes. Fue la ocasión en la que pude mirar a los cielos desde esa perspectiva, de reflexionar sobre ello. Lo que experimenté es lo que llamamos una epifanía. Fue el hecho de contemplar esa gran maravilla con toda su belleza. En el antiguo sánscrito lo llamaban Sainadi. Y en otras culturas como la griega se lo conocía como metanoía, un cambio en la mente y en el corazón. También se lo ha llamado iluminación. Es una experiencia por la que pasamos los seres humanos cuando vemos algo nuevo y maravilloso que se revela esencial para descubrir la realidad de nuestra existencia. Algunos lo llaman de ese modo. Y ciertamente conduce a ello, pero hay muchos nombres. El hecho es que esa experiencia nos ayuda a entenderlo todo. Porque con nuestra ciencia tenemos muchas formas de aproximarnos al universo. Pero antes deberíamos entenderlo en toda su complejidad, en su verdadera escala. Creo que todo el mundo puede experimentarlo, al menos en parte. Cada vez que ves algo maravilloso, algo nuevo y excitante, algo que te impulsa a pasar por esa metanoía, ese cambio de mente y corazón, hace que pienses de forma más profunda en tu existencia. Bueno, obviamente aquí se entiende una persona que ha estado en el espacio y que debe cambiar tu manera de pensar, es lo que él relata, cambia tu visión de vida y cambia todo. Todo. Él dice que se sintió que estábamos dentro de un organismo vivo, que el universo está completamente vivo. Entonces él despierta, porque él tenía tres doctorados en ciencia y todo eso, despierta a un tema de conciencia, a un tema de desarrollarse con una relación más espiritual también con el mundo, con la vida. Pero ahora lo que él dice, aparte de nuestro planeta, obviamente el universo es quien está vivo, por lo tanto la vida que debe haber fuera de nosotros es lo que él debe haber visualizado. Exactamente. Por lo mismo, él en el año 2009 hizo unas declaraciones que fueron muy contundentes, que las vamos a ver ahora en el Club de Prensa en Washington, cuando se refiere directamente al problema de los OVNI y la posición que tenía que tener Estados Unidos. Habla de los extraterrestres también, ¿no? Derechamente, él era un convicto. Ahí vamos a hablar algunas cositas en torno a eso, pero vamos a ver lo que señala Edgar Mitchell, el Club de Prensa en Washington, una conferencia donde él realmente causó ahí hartos temblores en la zona. So, we've got a lot of thinking to do about what being an advanced civilization really means. But let's put all that aside for a moment because we're here to talk about disclosure. And what I am suggesting is it is now time to put away this embargo of truth about the alien presence. And I call upon our government to open up, like other governments have, and you will hear about that this morning, like the Belgians have, the French have, the Brazilians have, the Argentines, the Mexicans have all released their files. It's about time now that we do the same thing and become a part of this planetary community that is now trying to take our proper role as space-faring civilization. Thank you very much. Bueno, básicamente está haciendo un llamado a que transparentar los archivos de su país. Exactamente. Que ya lo han hecho algunos países, obviamente ustedes leyeron ahí, pero básicamente fue escuchado por las autoridades, no fue escuchado porque además él integró la NASA. Él integró la NASA, inclusive él es considerado un héroe nacional de los Estados Unidos. Inclusive NASA, cuando fallece Edgar Mitchell, ahí hacen un tremendo comunicado, se hicieron varios homenajes. Mira, él falleció el 4 de febrero, me llegó el mismo día, cuando fallece, se comunicaron de la Fundación Free, mi amigo Ray Hernández, relacionador público de Free, diciéndome que estaba bastante enfermo, fallece, y recién se enterró ahora el 23, en una ceremonia muy cerrada. Ya. Pero en aquel momento NASA dijo, reconocemos en el doctor Edgar Mitchell, un héroe de los Estados Unidos, pero estamos en un poco, diría yo, no compartimos la misma opinión al respecto. Pero sin embargo, sus declaraciones hoy día son un caballo de batalla, recuerda, en la campaña de Hillary Clinton. Sí, claro. Hillary Clinton a esta semana ha vuelto a salir todo el tema de que va a desclasificar todo el informe ómnicex que sale a la presidencia. Pero sabemos que hay... Tú que tienes que, obviamente eres un investigador ufólogo de profesiones, mi querido Rodrigo, esos están en el lado archivo secreto de los Estados Unidos. ¿De qué no habla? ¿De qué no habla Hillary Clinton? ¿De qué no está hablando el señor Mitchell? De varios casos que están de repente en cierta penumbra. Si bien es cierto, había una actitud por parte del FBI a partir del año 2011 en hacer público cierto evento ufológico, la famosa NSA también de los Estados Unidos ha hecho público su archivo. Faltan algunos archivos especiales de la CIA, faltan algunos archivos que implican a veces persecuciones de ovnis a bombarderos, ovnis interceptando misiles nucleares. Entonces, Edwin Mitchell iba más allá, Edwin Mitchell decía que hubo tentativa de contacto por parte del fenómeno de ovnis y que eso el gobierno de los Estados Unidos aparentemente lo sabía. Él era muy pro decir, hablar de puertas abiertas, inclusive también censuraba, hay muchos audios que andan circulando de presuntos contactos con ovnis en la luna, que él los censuró y dijo directamente que son falsos. Es un tipo muy transparente. Me da la impresión que la presión que tiene Estados Unidos en este minuto de parte de, por ejemplo, Mitchell antes de morir, que dijo este discurso de la misma Hillary Clinton, van a tener que de alguna manera empezar a dar información y a soltar estos archivos. Es que, exacto. Porque ya la presión, y así se han abierto otros países, ¿cómo Estados Unidos no lo va a hacer también? Exactamente, hay que recordar que el jefe de campaña Clinton, de Hillary, Podesta, ha participado en varios eventos de tipo ufológico. Y él ha dicho que la población está ya madura para saber lo que el gobierno aparentemente debe saber. Debe saber. Sí, y eso nos salpica a todos. Sabemos que Estados Unidos, la elección en Estados Unidos, van a tener una injerencia importante acá en Latinoamérica. Así es. Ahora, si Hillary Clinton lo tomó como caballo de atalla, es porque es un tema importante para la población, porque lo hacen con su que político también. Por supuesto, además que por una cuestión de votos. Exacto. Obviamente si ella está detrás de todo eso, es porque hay mucho interés dentro de la población. Mucho interés dentro de la población. Y obviamente representa un gran número de la población. Exactamente. Por eso lo tira como campaña. Como campaña. Claro. Así que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esa situación. Sí. ¿Iremos a ver algo de los Estados Unidos en cuanto a estos archivos este año 2016? Quizás con todo el tema de la campaña, por lo menos van a aparecer personeros que a mi entender han estado vinculados a ese tipo de instancias. Ok. Y si aparecen estos personeros, es que hay papelitos detrás esperando salir. Vamos a seguir hablando con el Rodrigo Fuerza Lidana este día jueves. No se separe la sintonía de Mela TVCB Televisión. Tenemos himno nuevo a más que hemos estado estrenando durante toda esta semana. Mi querido DJ Juacolí dice. Así es. Mira, ahí está. Maravilloso. Nos vamos al corte y nos vamos a la pausa. Seguimos haciéndome la... Te recuerda que mañana viernes vienen todos los panelistas a nuestro programa, nuestros dos horarios. 16.30 horas y 1.30 a la madrugada. La pausa y seguimos con más programas por UCB Televisión. ¡Aplausos! Oye, maravilloso, está bien, tranquila. Como esto es todo plataforma y todo. Yo en este computador tengo una foto del suite. Está Ignacio, está Pablito González que le manda un tremendo saludo. A Ignacio también, a Edison Lago. Y hay una niña también ahí en el suite. A ver, muestre... ¿Cómo se llama? ¿La saludamos? A Claudita le mandamos un besito también. Está toda la gente ahí en el suite trabajando. Espectacular. Ya, seguimos en este día jueves haciéndome late por UCB. Mi querido Rodrigo, nos vamos a ir a algunos avistamientos del verano. Exactamente. Vamos a contemplar que Chile tuvo algo de actividad. Nos han llegado materiales que están siendo hoy día procesados. Pero vamos a ir viendo dos casos que son reinteresantes. Uno del 19 de enero. El material nos llegó ahora efectivamente ya en febrero. Que ocurrió en el espacio, es decir, en el aire. En un avión, en un vuelo que va directo desde Santiago, Puerto Montt. Donde unas personas tomaron fotografías de un chico a un ala de un avión. La clásica fotografía una secuencia, dos fotografías y aparece algo. Vamos a ver las fotografías. Las hallamos bastante interesantes. Porque tienen un componente. Ahí está el ala del avión, etcétera, etcétera. Vamos a ver después una ampliación. Y en esa ampliación se va a poder contemplar efectivamente un cuerpo cilíndrico en vertical. Y otro cuerpo que está como a distancia. Está como en profundidad. Siempre cuando hay algún tipo de objeto que aparecen en la ventanilla de los aviones. Uno va hacia la ventanilla. Hacer el primer análisis que no se trate de un reflejo. Claro. Por ejemplo, muchas veces hay reflejos de objeto metálico, un anillo, etcétera, que puede producir eso. A mi entender está más o menos complicado la hipótesis del reflejo. Porque al hacer el barrio completo no se ve brillo de absolutamente nada. Está en un nivel de profundidad bastante grande. La idea que está en composición con el lugar. Por eso está haciendo una fotografía interesante. La siguiente fotografía que está tomada... Ah, te puedo comentar este un poquitito. Me recuerda que por ahí, por diciembre o enero, no recuerdo bien, trajiste una fotografía que era esta imagen media de un ser humano. Ah, claro. Sabes que la que está vertical se parece bastante. Se parece a estos cuerpos de tipo vertical a veces que se están viendo en Chile y en otras partes del mundo, efectivamente, y que a veces pueden ser captados desde el espacio. Ahora, es interesante esta fotografía por el hecho que está dentro del contexto del mundo aeronáutico donde sabemos que estos cuerpos pueden a veces ejercer algún tipo de complicación en la aeronavegación. Entonces, vamos con la siguiente fotografía del mismo hecho, porque son dos fotografías del mismo incidente. Está tomada aquí ya, también en un ángulo similar. Al ampliar, vemos nuevamente los dos objetos. Nuevamente aparecen los dos objetos. Pero ahora, tomando en posición distinta, el que estaba más cercano, está horizontal y el otro está vertical. Exactamente, como que fueran cambiando de posición, como que se fueran moviendo efectivamente en el espacio de una manera muy interesante. Una fotografía muy, muy, muy curiosa del presente verano y seguimos recibiendo material en Aion.cl. Ahora, te lo digo, perdón que me interrumpa. ¿Cuál es la explicación a esto? Porque ya está descartado el brillo. Estamos todavía en el proceso, todavía no tenemos una conclusión final. ¿Pero este año han habido, o final del año 2015, han habido avistamientos más o menos parecidos? Sí, bastantes avistamientos en la zona central, en el sur de Chile, en el norte de Chile, la cuarta región, sobre Santiago. Hemos tenido una recurrencia. Lo bueno es que como no se crea una función de histeria, es fácil cortarse, podría decir, depurar los casos que tienen una relevancia a la información de ruido. Y el siguiente caso también es muy interesante porque es de los pocos casos, el caso de Alfredo Colovati, quien en el Valle de Elqui contempló decir es un ovni visto y fotografiado, que son los casos que nosotros le damos mayor validez por el hecho de que tú estás observando algo, que puedes empezar a discriminar. Recordemos que los llamados ovnis fantasmas tienen explicación casi en un 98%, a excepción de lo que estamos viendo, que vimos delante, que tiene un alto grado de extrañeza, un poco mayor. Pero las fotos de Alfredo Colovati fueron del 12 de febrero, ahora recién, desde el Valle Elqui, cuando él ve una especie de objeto, decía que era como una, medio aplastado, así como una lenteja volando, y él toma su iPhone y comienza a realizar una serie de secuencias fotográficas a plena luz vía. Vamos a ver las fotografías, que son bastante interesantes. No, no, este es de noche. Este es de noche, sí. Este es de noche, vamos a ver la de a pleno luz vía, que tiene que ver con el Valle del Elqui. Exactamente. Tiene que ver con la cuarta región, le mandamos un tremendo saludo a la gente del Valle del Elqui, a mi gran amigo Hernanda, ahí un spa del Valle del Elqui muy bueno, la gente de Pisco, ahí está. Ah, tampoco. Ah, tampoco esa. Ya, estamos viendo cuál es la imagen precisamente del Valle del Elqui. En directo, aquí se nota que estamos... Estamos absolutamente en vivo, hay que decirlo. Así que vamos de inmediato a ver esa fotografía del Valle del Elqui. Y es una, ¿tiene desplazamiento? Tiene desplazamiento, lo que hace Alfredo es tomar efectivamente la fotografía en una diversa cantidad de secuencias, es decir, el objeto se va viendo desde, con punto de referencia, con una montaña, después el objeto desplazándose, se sigue desplazando, hasta lo más curioso que ocurre al final, que dicen que Alfredo que lo cubre, una especie de nubosidad. Al cubrirlo, esta especie de nubosidad entre unos cernos, el objeto ya se ve desaparecer. Eso lo hace complejo, es decir, del ser captado, por ejemplo, con un iPhone, a mi entender, es muy difícil que se pueda tardar, por ejemplo, de la ISS, la Estación Internacional, que produce una gran cantidad de confusión, y que mucha gente anda, de repente, viendo presuntos ovnis, que son la Estación Internacional. Y descartamos satélite, etc., a excepción de que a veces, ahí el globo de la Google, a veces está produciendo confusión. Confusión. Vamos a quedarte viendo esa fotografía. Fue abducida. Sí, fue abducida la fotografía, pero nos vamos a ir a los videos, ¿te parece? Vamos a los videos. Vamos a los videos. Vamos a rescatar el siguiente video, que es un video tomado justamente en diciembre, en México, que es muy interesante, porque fue publicado recién, por el programa Tercer Milenio, fue publicado recién, ahora, en el presente mes de febrero. Ya. Que es un video, aquí estamos viendo un anillo muy interesante que va brillando. Esto fue tomado desde un telescopio y un teléfono celular. ¡Chuta! Es un anillo volador que va brillando, va lanzando una serie de haces de luz con un centro que puede ser perfectamente visible. Ahí está este anillo. Muy, muy interesante. Es muy interesante porque además está grabado desde qué plataforma y qué soporte. Un telescopio, un telescopio de estos chicos más un celular. Más un celular. Claro, por eso se ve tremendamente pixelado. Es muy, muy interesante por el nivel de brillo que da la idea de que está... Pero eso casi uno podría hacer que eso es tardiendo, que es como una... que está propulsión. Que tiene un sistema de propulsión, que tiene combustión, que tiene algún tipo de energía que está produciendo eso. Eso lo hace más interesante el video. ¿Esto fue en México? En México, y ojo que estos ovnis se han visto en Chile. Tenemos pero N cantidad de reportes de estos objetos que le llaman el picarón. En Chile se habla del famoso picarón. Ya, perfecto. Por ahí se puede... En México se llaman donut. Donut, claro. Aquí son picarones. Picarones, se dice el famoso picarón que desde los 80 en Chile se está viendo sobre toda la costa. Ahora, parte de esos, entre comillas, picarones han sido explicados en Chile en función de que a veces las misiones espaciales, sobre todo que salían de Baikonur, desde Rusia, al generar una actividad combustible mientras iban soltando las etapas los cohetes rusos, los Soyuz, a veces generaban este combustible una especie de anillo en las capas altas de la atmósfera que era posible confundir por ovni. Pero a diferencia del ovni, el ovni se ve más integrado en la atmósfera, mucho más compacto como lo que vimos recién. Perfecto. Entonces, ojo, que los picarones, algunos en Chile han sido combustibles de emisiones rusas, pero hay otros que no, que se asemejan a este objeto volador no identificado. Espectacular la imagen. ¿Tenemos más videos? Sí, un video de Oregón que también fue desclasificado por la MUFON. Estos videos a veces son de varios años atrás, pero que son desclasificados ahora en el verano porque han concluido las investigaciones. Es un video muy, muy interesante porque muestra efectivamente un objeto volador no identificado que tiene distintas formas. Aquí cuesta hallar una, diría yo, una conformación a algo conocido. Este es un cuerpo anaranjado que va cambiando de forma, va pulsando, va haciendo unos movimientos sumamente interesantes. La gente de la Mutual UFO Network, en Estados Unidos, de la red más importante de investigación ovni, descartó que se tratase específicamente un fenómeno de índole convencional. En el audio, el tipo está tratando, ahí está un aumento de la imagen muy, muy interesante. Pero eso está interesante, el acercamiento. El acercamiento, mira. ¿Sabes por qué? Porque el acercamiento se nota mucho volumen. Volumen, la estructura súper extraña, unos colores realmente increíbles. De ahí la persona trata de capturar la imagen hasta que de repente el objeto realmente desaparece. Pero es muy, muy, muy interesante la imagen tomada en Oregón, publicada recientemente ahora en marzo por las cadenas de la Mutual UFO Network. Oye, ya lo saben todos nuestros televidentes, la gente que tenga algún tipo de material. De hecho, me llegó. Yo en el verano te hice... Sí. Lo vamos a analizar ese, ¿ah? Sí. De un amigo de Radioactiva que me mandó una fotografía. Sí, que vamos a analizar. Está llegando usted también en vilo a través de www.ayon.cl o a través del Twitter de Rodrigo que está apareciendo en pantalla, arroba, ayon01. Exactamente, ayon01. Ahí estamos y respondemos a todas las consultas, ya sea por Twitter o en ayon.cl. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido a su programa Melate. Nos encontramos en 7 días más. En 7 días más. Que le vemos bien. Chau, gracias. Gracias.